Junta oscura Cadreando de gris sobre el coche Por las piedras de Constitución En la sorda amarrada la rienda Amansó al colon aunque no mor Y como él se amansaron cien paredes Bajo el freno de su pretensión Vamos, cargado con sombra y recuerdos Vamos, atravesando el pasado Vamos, sol son de tu tranco lerdo Vamos, camino al tiempo olvidado Vamos por viejas rutinas Tal vez de una esquina Nos llamen René Vamos que en mis aventuras Viví una locura De amor y suíces Tungo flaco Trenciendo en la tarde Sin aliento el chirlazo cansado Para callar en un último alarde Bajo el sol de la calle callar Despintado el alón del sombrero Ya no silba la vieja canción Pues no queda de amor ni viajeros Para el coche de su corazón Vamos, cargado con sombra y recuerdos Vamos, atravesando el pasado Vamos, al son de tu tranco lerdo Vamos, camino al tiempo olvidado Vamos por viejas rutinas Tal vez de una esquina Nos llamen René Vamos que en mis aventuras Viví una locura De amor y suíces ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!